Bueno, esperaba competir con ellos, igual tanto no. Creo que Jay-Z en la segunda serie no ha sido su mejor serie. Pero bueno, yo esperaba, si podía controlar los nervios, estar ahí. No, he estado bastante tranquilo. Yo creía, siempre que me preguntaban, decía que ya me pondría nervioso, pero la verdad que eso lo he llevado bien y al final ha sido una pena. Cuando estoy tirando, la verdad que solo estoy pensando en el tiro, pero bueno, luego cuando he terminado, la ovación ha sido espectacular y muchas gracias a todo el pabellón. No, no, él ha estado a un nivel increíble, merecidísimo ganador. También esta mañana lo ha hecho muy bien en la ronda clasificatoria, así que bueno, enhorabuena.